Agrupaciones civiles de Chucatán, Quintana Roo y de otros 15 estados del país recibieron mil balones indestructibles para desarrollar el potencial deportivo de la niñez y juventud y con esto alejarlos de la delincuencia y la drogadicción. Entregaremos estos mil balones que se distribuirán no solo aquí en Mérida sino en otras organizaciones. Queremos que los balones lleguen a las manos adecuadas. Hoy no es la entrega de un promocional, no estamos regalando algo que trae nuestra marca. Lo que queremos es donar un instrumento de desarrollo juvenil que llegue a manos de grupos de chavos que no puedan pagar un balón. Durante la entrega de estos apoyos, en la secundaria técnica número 58 en Mérida, el subdirector de comunicación institucional y responsabilidad social de este banco canadiense comentó que estos apoyos forman parte del programa Fútbol Club, en el que se realizan desde campeonatos y hasta rehabilitación de canchas. El director de la secundaria técnica 58, Ramón Díaz de Tina, agradeció estos apoyos con lo que buscarán retomar el equipo de fútbol de este plantel educativo que por años obtuvo los primeros lugares en diversos campeonatos. Y gracias a que siempre contamos con ángeles externos que nos vienen a apoyar, pues quizá logremos lo que ya habíamos extraviado en el camino. No se pierde nada con tropezar, se pierde más cuando no te levantas. Y creo que pues habíamos perdido nuestros equipos de fútbol, que pues se dio mucho de qué hablar aquí, porque fuimos campeones en diferentes lugares. Que al final pues la base del equipo de la escuela fue el equipo base que tuvo Canacín en primera fuerza cuando se inició. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merri Gómez, Notivisión.